I am the fucking Harley Quinn No encontré la peluca de ahora que ya se cortó el pelo y está mejor que esta pero esta fue la que encontré en el chino cerca de mi caso y la modifique un poco porque tenía las coletas muy abajo y las puse más altas y por eso se ve un poco despeinada pero bueno, después la peinaremos, trataré, no sé, es de plástico bueno, ya tengo estos mechones aquí porque en escuadrón suicida, que es cuando aparece con este peinado, los tenía pero capaz ha dado con ellos, por ahí no lo sé y bueno, la peluca es así como chiquita, pues se me ve mi pelo todavía pero bueno, también se nota que es una peluca y no podemos hacer nada y como ya vemos la temática, antes de empezar con la temática, me dicen, no olviden me presento para que ya no estén en el chat, mi nombre es Karina y el canal, como aparece aquí abajo, es Karipan si no estás suscrito, te recomiendo que lo hagas y así encontrarás cosas locas como esta, otras más serias, etc, etc pero bueno, empezamos el año con locura y sabor ¿Quién decía la de sabor? ¿Solia Cruz? ¡Azúcar! Este, bueno Susana Susana La de... Samantha Samantha, gracias La de MasterChef Bueno Ahora bien, vamos a empezar con el vídeo Bueno, como ven, voy a hacer el maquillaje de Harley Quinn de la nueva película A ver de presa y la emancipación de Harley Quinn o Bird of Prey en inglés y The Emancipation of Harley Quinn o fucking Harley Quinn creo que dice así pero bueno, así está y voy a empezar con cara lavada la peluca de una vez traté de hacer como lo más parecido que tengo en casa con... el outfit de esta película así que ya saben aunque se pone varios y pueden usar un montón de ellos ¿por qué? esta película se trata todo sobre Harley Quinn Quinn ¿Ok? Ahora vamos a empezar con el maquillaje voy a usar la base que tengo más clara porque ella a raíz de que se lanzó en la fábrica de ácido Ace para declararle su amor al Joker se bañó en ácido y ella es blanca o sea ya su piel es muchísimo más blanca es blanca o sea blanco ¿ok? entonces vamos a hacer esto es como la del Guasol voy a poner primero los primeros y después paso a la base ¿ok? ahora paso al corrector y como ven me amarré el pelo atrás para que no me molestara y ahora me pesta porque tengo más o sea la peluca tiene más pelo de lo que yo suelo tener con el pelo largo un peso ahí que Dios mío no sé cómo hacer con la gente como Corina que tiene tanto pelo estarán acostumbradas ahora voy con a sellar porque bueno con tanta base que no se pasa siento que se me está cayendo la peluca como ven estoy blanca por lo menos más blanca que mi cuello pero lo estamos logrando lo estamos logrando ahora voy a pasar a las cejas estoy tratando de recordarme el maquillaje y creo que voy a hacer una combinación de los dos que eso no se lo había dicho así que voy con las cejas a ponerlas más oscuras porque ya las tiene muchísimas más oscuras ok ahora voy a poner los cristales que ya tiene cuando va a la discoteca que creo que los tiene de este lado porque nosotros lo vemos de este así que vamos a ir yo vamos a necesitar pega de pestañas y cristalito que yo tengo que estar de Kler y pinza ahora voy a hacer el corazón y el rauten que me parece lo más difícil y ya salimos de esto ok vamos a voy a empezar a hacer el corazón que lo voy a hacer aquí más o menos en la altura que ya lo tenía y voy a empezar por ahí porque creo que va a ser lo más fácil pero bueno sabremos cuánto ignoro ahorita bueno ahora voy a empezar con lo de rauten que lo voy a poner lo más pegado a la oreja posible ok y de ahí traerlo así que empezamos lo voy a hacer con mi letra normal y no como ella la tiene porque si no hacemos un desastre bueno ahora voy a ir con los ojos que voy a hacer uno rojo y uno azul que ya al final de la película tiene como un delineado acá pero yo voy a hacer algo parecido al que tenía en una de las discotecas voy a usar este rosado que es el cabichi no sé si se está viendo voy a hacer un delineador con una brocha más precisa vamos a agarrar el mismo color cabichi este y vamos a hacer un estilo delineado por arriba de lo que acabamos de hacer bueno vamos a hacer el wing solamente aquí con este mismo pincel vamos a difuminar acá buscamos un delineador oscuro y oscurecemos la línea al agua tenemos este ojo terminado nos faltarían las ojas las pestañas la máscara de pestañas las pestañas ahora pasamos a este lado y para el siguiente ojo vamos a usar la blue 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 yes 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 y vamos a usar blue monday que fue hace poco recientemente vamos a usar la blue monday que es esta yay en esta película ella juega muchísimo más con los maquillajes también también te va mostrando más días porque no les pueden suicidas como un solo día bueno ahora vamos a hacer el delineado igual en este ojo como lo hicimos aquí en negro voy a usar este azul que es de los neones que tengo y es el surfe in miami retocamos lo que se me salió del delineador y listo con lo que nos sobró del azul que aplicamos el último lo hacemos abajo y buscamos el delineador oscuro que sea más bonito y discúlpenme que si no se ve pero los delineados siempre como trato de hacerlo me cuesta más me acerco más al espejo voy a eliminar el exceso del producto que me cayó acá este no importa que caiga el producto porque ella siempre en esta película le ando llorando porque le dejo su pastelito ok bueno voy con la máscara de pestañas bueno voy a usar el labial rojo que casi lo uso en toda la película y casi nunca se le va sorprendente ahora voy a usar las pestañas poquitas chinas que tengo yo soy la maldita Harley Queen boom 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 weeey bueno como ven este es el resultado final con los tatuajes el maquillaje que lo quise interpretar a mi manera mantuve los labios rojos pero lo pueden poner creo que vino tinto o un poquito más frangueso y es eso este es y bueno se pueden disfrazar de Harley Queen por estos carnavales que están a la vuelta de la esquina bueno recuerden que si te gusta este tipo de videos y quieres que recrea otros maquillajes de películas etc recuerda dejarlo en los comentarios darle me gusta para ya saber que te está gustando este canal suscribirte si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo video pero antes te voy a dejar un video que el último video que subí al canal uno que elegiré cuando esté editando y para que te suscribas por aquí mi cara flotante ok listo